Eber Salas, entrenador de Ligas Menores en el Cantón de Osa, dijo que ahora que juegue el Municipal de Pérez Celedón en el Estadio de Ciudad Cortés, es una importante oportunidad para el Cantón. Dijo que esto motivará a más jugadores de Ligas Menores, pues podrán conocer más acerca de los partidos y equipos de Primera División. Es una buena oportunidad para el Cantón, el Cantón estaba deseoso de una oportunidad esa, saqué a mucha gente que le gusta el fútbol y como lo ves, también tenemos niños, entonces también para ellos es algo nuevo, ya que es una nueva generación, de hecho, los chiquitos tienen 8, 7 años, muchos no saben que es un jugador de Primera, entonces eso nos va a motivar bastante, por lo menos a las Ligas Menores de Promesas Oseñas. Pequeñito tiene 9 años, que es Daniel, y los demás 11, 10, 11, 10. Perfecto, ¿cuántos tienes más o menos por todos? Ahorita tenemos como 22 niños. También se mejoró la cancha y este espacio para cumplir con todas las disposiciones de la máxima categoría. Esta cancha, todos sabíamos que era muy grande, y ahora va a ser un poco más llamativa a las personas, porque a esta cancha, de hecho, muchos jugadores le tienen perecita, porque es una cancha bastante extensa, ojalá que con la nueva medición agarre más fama, como se dice, y los atletas sean más conscientes y que vengan a practicar el buen deporte. El municipal de Pérez Celedón negoció con la municipalidad de Osa para utilizar este espacio como casa, mientras se llevó a cabo el cambio de gramilla natural a sintética. ¡Gracias!